Nada recuerdo que dejo el desamor Que crecen las hadas en la raíz Porque creo serán en el fin No hay nada que me pueda crecer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hasta el sur Y nada atrás, intento volar No hay nada que me pueda destruirte Y vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día te vas para recualizar Para aguantar el día Y vas a soñar Que el cuerpo mi pasado nunca más se volverá No hay nada que me pueda destruirte Para amar una bestia que va Y vas a soñar Que el cuerpo mi pasado nunca más se volverá